Hola a todos, con este vídeo les quiero comentar cuánto gane jugando aproximadamente 20 días de modo totalmente gratis al Rising Star Este juego como decía recién se puede jugar totalmente gratis sin poner absolutamente nada de dinero también está la opción de jugar invirtiendo, comprando algunas cartas, etc. La verdad que como dije en el vídeo anterior del nivel 1 al 15 vas por autopista, vas por un tubo es muy muy rápido a partir del nivel 15 como aparece el tema del Evo se hace cada vez más lentos la posibilidad de ganar Starbiz Yo gané al 28 de abril unos 11.000 Starbiz que ya retiré esto lo podemos ver acá, esta es mi billetera en Hib y acá en Starbiz en este momento tengo 0 pero si vamos a los movimientos acá primero retiré 1000, perdón, acá retiré 10.000 y después retiré 1000, 11.000 ambos retiros los 11.000 Starbiz los pasé a Hib y eso lo pueden ver acá, recibí 3 y 0,3 Hib 3 con 30 y esto me lo transferí a Binance, me cobraron una pequeña comisión y llegaron 3,275 a Binance estos son menos de 3 dólares esto es lo que se gana jugando gratis en 20 días al Rising Star además cuando me llegaron acá a Binance me di cuenta que no los puedo vender desde acá porque te pide un mínimo de 20 me estarían faltando unos 17 Hib para poder terminar de hacerme el dinero, seguramente en otra plataforma se puede vender más fácil pero bueno, a mí me quedaba cómodo traerlo para acá también es cierto que son menos de 3 dólares en la etapa más fácil del juego a partir de ahora con el Evo se puede conseguir menos de los Starbiz con lo cual lo lógico es que a partir de ahora ganemos todavía menos que esto si gané 3 dólares en 20 días entiendo que se pueden ganar 3 dólares al mes pero no mucho más que eso de nuevo, como decía en el primer video es un click to earn tenés que apretar un botón y nada más no es que dedicarle mucho tiempo pero bueno también son estos los números es poquitito lo que se puede llegar a ganar y y y